Pues sí, estamos en un Habitaciones Propias que me da muchísimo gusto porque me acompaña Lidia Cacho. Muchas gracias, Lidia. Gracias, gracias a ti. Me da mucho gusto conversar con Lidia Cacho porque es una persona, una periodista y una mujer a la que quiero y admiro mucho. Pero además, este libro es muy importante y quiero que me hables primero, Lidia, por qué decidiste hablar con los hombres, darle voz a los hombres. Tú que siempre has entrevistado mujeres y niños, sobre todo. Gracias, Irma. Bueno, pues durante más de 20 años hemos estado discutiendo todas las formas de violencia, no solamente la violencia social, la delincuencia organizada, sino también el feminicidio, el abuso sexual infantil, en fin. Y creo que hemos documentado las voces de las víctimas, por un lado, y también hemos dado los nombres de los victimarios. Pero no estamos hablando de qué es lo que genera este discurso y esta narrativa y esta educación machista que logra que cada vez que empezamos a entrar en el tema de una forma más seria, más puntual, llegue una andanada de ataques en contra de las mujeres y en contra de los pocos hombres que hablan de estos temas. Y bueno, pues salió todo el movimiento Me Too y Time's Up, los Oscars, los Grammys, etc. Y de pronto una actriz muy famosa en la televisión dijo durante los Grammys que se callen la boca a los hombres. No tienen nada que decir sobre la violencia contra las mujeres y de pronto me quedé pensando al contrario. Tenemos que entrevistarlos porque tenemos que saber por qué tantos millones de hombres que no ejercen violencia están callados. Exacto, exacto. Y tú lo dices muy claro en este libro. Dices, bueno, los hombres se ven en una disyuntiva, ¿no? Unirse, digamos, a esta violencia machista y a este ser el patriarca, el que manda, el que domina, o quedarse callados. Porque de otro modo se les identifica como los débiles y se les aísla. Y lo dices muy bien en el prólogo, están condenados al ostracismo. Pero no es así con los que tú entrevistaste, o no al menos en estas entrevistas. Bueno, mira, elegí para entrevistar a una diversidad enorme de hombres. Quería que representasen a los mexicanos. Entonces eran jóvenes de diferentes lugares de provincia, un chico que está en la cárcel, uno que cualquiera hubiera pensado que se quedaría en la delincuencia por su situación de calle. Y se convirtió en un chico súper valiente que está haciendo lo posible por salir adelante, hombres mayores, intelectuales, periodistas, en fin, un poco de todo. Y decidí preguntarle sobre su infancia, porque a mí me interesaba mucho entender en qué momento de su vida, como bien decía Simón de Beauvoir, las mujeres no nacen mujeres, se convierten en mujeres. Bueno, pues en qué momento de su vida los hombres entendieron que tenían que convertirse en hombrecitos de verdad o en machos para sobrevivir en un mundo y en una cultura tan violenta. Claro. Y en el momento en que empecé a preguntarle sobre su infancia y hablaron sobre sus padres, la influencia que tuvieron sus padres, sus madres, etc. Entonces abrieron una parte de sus vidas y su memoria emocional que no habían abierto nunca. Para mí fue muy conmovedor escucharlos. Y poder entender esto, que el machismo es la idealización de la violencia, es una forma cultural que nos afecta a hombres y mujeres por igual, pero no estamos hablando del daño que el machismo les hace a los hombres y cómo los agrede constantemente en todas partes para que regresen al redil. Exacto. Si no se comportan como machines en todos los contextos, los van a sacar a golpes. Claro. Y si los sacan a golpes, que son maricas, según la cultura machista. ¿Y qué significa ser marica? Significa ser mujer, porque marica viene de mariquita, que era una muñequita española, de porcelana. Ajá. Y de ahí viene este insulto de marica, de la mariquita, que era una muñequita de porcelana. Tremendo, ¿no? Entonces, me interesaba muchísimo entender esto, porque los hombres tienen tanto miedo de los hombres machistas y de salir de estos contextos. Y también de perder los privilegios que les da el contexto machista. Sí, porque hay que decirlo, ¿no? Y cómo muchas mujeres también han tenido, de alguna manera, que ceder terreno a estas exigencias autoritarias para poder no estar en casa encerradas, cuidando niños, cocinando, como las actrices de Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Claro, por supuesto. Es decir, todas las feministas que no hemos cedido frente al machismo, aunque hayamos sido criadas en un contexto machista, porque todas y todos hacemos micromachismos todo el tiempo, quien diga que no miente, porque todas y todos vivimos en esta cultura, pero todas las feministas que hemos logrado salirnos de esa forma de liderazgos violentos, hemos pagado muy caro ese precio. Nos han sacado de periódicos, nos han sacado de espacios públicos, no tenemos los privilegios de una mujer que juega a ser la hembrita, manipuladora, mentirosa, la que hace ciertas cosas que tienen que hacer cierto tipo de mujeres para entrar en el mundo de lo masculino poderoso, ¿no? Entonces, de eso se trata el libro, un poco como explicar qué es el hembrismo, qué es el equivalente al machismo, qué es el feminismo, qué es el equivalente a nuevas masculinidades, y por qué no estamos discutiendo esto con los hombres en una forma más afectiva, más amorosa, donde reconozcamos el dolor que le ha causado a todos los hombres de nuestras vidas, a todos los que nos rodean, el haber sido criados con tanta violencia a su alrededor, desde niños. El bullying no es nuevo, ¿no? Por supuesto. A mí me llama mucho la atención, quien diga que porque lo maltrataron de niño va a tener que ser un maltratador, pues no, no es así. Y yo separé una cita que tú pones aquí, que tiene que ver con la neurología, con el cerebro, con las conexiones, y dice, los circuitos neuronales pueden modificarse por acción del aprendizaje y la cultura, es decir, podemos reeducarnos para no reproducir la violencia que ejercieron en nuestra contra durante la infancia. Y me llama mucho la atención que hay muchos testimonios de hombres que sí escapan a esto, ¿no, Lidia? Claro, por supuesto. La gran mayoría lo intentan. Claro. Hay algunos que no lo logran, hay algunos que son sociópatas o psicópatas o algunos que han elegido, por ejemplo, reproducir la pederastia y demás, y son muy conscientes de ello y lo siguen haciendo, y ellos deben ir a prisión por cometer crímenes. Pero hay cantidad de hombres que quieren sustraerse de la violencia, de reproducir el modelo de su papá que les hizo tanto daño emocional o físico, pero no tienen otro modelo para ser hombres. Eso es súper difícil. Si una mujer quiere encontrar un espacio para ser una mujer distinta, que no sea hembrista, manipuladora, que no esté explotando a un hombre y le diga, tú me tienes que mantener y tú eres el hombre cartera y yo voy a ser tu mujer florero, entonces esa mujer encuentra a mil mujeres a su alrededor, feministas, que le van a decir, ven aquí, vamos a ser igualitarias. Pero si un hombre dice, yo estoy harto de ser hombre cartera, ya no quiero ser machín, quiero que me quieran más, quiero poder llorar, quiero poder externar, que estoy agotado todo el tiempo porque trabajo dobles jornadas, porque nunca veo a mis hijos, porque cada vez que llego, mis hijos casi no me reconocen o creen que soy el regañón de la casa, porque lo único que quiero es dormir los domingos en lugar de estar con ellos, por ejemplo. El hombre que se atreve a decir eso, en su entorno masculino, sobre todo, es absolutamente criticado. Que no eres hombre suficiente, que no quieres un mejor auto, que no quieres un mejor estatus, entonces no eres hombre de verdad. Entonces este libro es una provocación, un poco para decir, ¿qué significa en nuestros días ser un hombre de verdad? y ¿qué tipo de mujer estás buscando? Que está buscando ese tipo de hombre de verdad, porque también es esta dualidad. Totalmente. Los que se quieren liberar, pero siguen buscando mujeres superhembristas. Entonces si buscas una mujer que lo único que quiere es un hombre cartera, no vas a poder liberarte de ese contexto. Así vas a seguir siempre. Y también como mujer, si creciste en el entendido de que a ti te tienen que mantener porque tú eres la princesa y porque tú te mereces todo y cosas así, estás más sujeta también a sufrir violencia, ¿no? Absolutamente. De parte de tu pareja. Claro, porque la violencia, en muchos de estos casos en los que la mujer florero se casa con el hombre cartera o el príncipe con la princesa, lo que termina sucediendo es que ambos son tan infelices que las relaciones se vuelven profundamente tóxicas. Y como la mujer le da el poder al hombre por tener el dinero, el hombre ejerce violencia, ya sea física, psicológica, emocional o patrimonial, digamos, no pone nada en nombre de ella, etcétera, para que no se vaya. Exacto. Y entonces ella sufre esa violencia y a su vez no se quiere ir porque no quiere perder los privilegios económicos. Exacto. Y se queda atrapada en un contexto en el que ambos son profundamente infelices y de pronto tienen 60, 70 años y dicen, ¿qué hice con toda mi vida? Entonces un poco el libro intenta explorar todas estas realidades y preguntarse por qué no estamos moviéndonos a otro lugar donde las relaciones entre hombres y mujeres sean mucho más afectivas, más sanas y la discusión sobre el machismo no sea esta falsa dualidad en la que creen muchos hombres que las mujeres queremos su espacio, su poder. Exacto. El mundo es enorme. Exacto. El mundo es muy grande. Las mujeres no queremos los lugares de los hombres ni queremos su trabajo ni queremos robarles nada. Lo que queremos es un mundo igualitario y queremos que sean más felices, que se cuiden más, que tengan una mejor salud y no lo hacen. Los hombres matan a los hombres. Los hombres van más a los hospitales que las mujeres por razones de descuido personal, por ejemplo. Claro. Tienen más diabetes, más infartos. Es decir, todo el descuido personal de los hombres tiene que ver con esto de ser machín y aguantárselo todo. Aguantarse, no llorar, porque si no eres mariquita. Y bueno, también este libro de Ellos Hablan trae al final algunos... ¿Cómo le llamamos? Tests, ¿verdad? Unos qué tan macho soy y el otro es qué tan hembrista soy. Yo les recomiendo que los resuelvan, pero que sean sinceras y sinceros con ustedes mismos. Y Lidia Cacho, te agradezco muchísimo esta entrevista y que hayas venido para acá. Gracias, Irma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Esto fue Habitaciones Propias y nos vemos dentro de 15 días.